Ocho minutos por encima de las nueve de la mañana y seguimos pendientes de la tramitación del presupuesto en la Asamblea Regional. Hoy vamos a conocer con detalle las partidas destinadas a salud y lo vamos a hacer con el consejero Juan José Pedreño. Buenos días. Buenos días. Bueno, consejero, para el próximo año se ha comprometido a seguir reduciendo algo que preocupa mucho a los usuarios de la sanidad, como son las listas de espera. Yo quería preguntarle ahora mismo cómo están esas listas de espera, cuánto tiene que esperar un paciente para entrar en quirófano ahora mismo y en cuánto se va a quedar ese tiempo de espera a final de este año. Ahora mismo en la región de Murcia un ciudadano de esta región pues tiene que esperar 88 días para ser intervenido quirúrgicamente. Estamos en marcha un plan de choque con 22 millones de euros que ha hecho posible que, bueno, desde diciembre a junio pues esos días de espera se redujeran en 12. Pero que ahora recientemente el Ministerio ha publicado a nivel nacional pues las listas de espera de todas las comunidades y Murcia está 24 días por debajo de esa media nacional. Seguimos trabajando en ello y de hecho pues este año en 2024 pues se ha presupuestado 30,4 millones de euros para reducir esas listas de espera. Estamos hablando de más de 8 millones de euros en relación al año pasado y seguimos trabajando porque tenga en cuenta que viene también como consecuencia de la pandemia que hemos venido sufriendo y que ha hecho que aumente la demanda y por tanto la presión asistencial de nuestros servicios. Me imagino que ese refuerzo de la plantilla, ese mayor gasto en sanidad también redundará obviamente en reducir las demoras en atención primaria y por supuesto en las consultas de los especialistas. Así es, los 30,4 millones como bien le decía antes van destinados tanto a atención hospitalaria como a atención primaria. No cabe duda que las listas de espera quirúrgica, las consultas externas y muchas pruebas complementarias están dentro del ámbito de la atención hospitalaria pero también 2,4 millones de esos 30,4 van destinados a reducir la demora o mejorar la atención en los centros de salud. Esto va a permitir también que una de las propuestas que tenemos en marcha es abrir los centros de salud por la tarde. Ya tenemos 27 centros de salud que abren por la tarde y la propuesta es abrir esos 85 centros con la colaboración de los profesionales que indudablemente ven también ahí un apoyo para que estas listas de espera se vean reducidas y con otras condiciones también que se han llevado a cabo con unos acuerdos que como bien sabe se establecieron con los sindicatos. Por cierto, ¿cuántos profesionales sanitarios se van a incorporar este año al Servicio Involucionario de la Salud para reforzar todo esto? Bien, este año 2023, 223 plazas se han creado, bien es cierto que en las plazas de medicina de familia y pediatría sabe que tenemos un déficit importante de estas especialidades y que se irán cubriendo progresivamente atendiendo a la disponibilidad de profesionales. 111 han sido en 2023 para médicos de familia y 12 para pediatría y en el año 2024 está previsto 147 plazas de todas las categorías, pues hablamos de enfermería, de matronas, de fisioterapeutas, de trabajadores sociales, de auxiliares administrativos, de odontólogos, de higienistas, todos ellos a lo largo del año 2024 serán 147 como le decía, porque en la estrategia de mejora de atención primaria 2023-2026, hablamos de cuatro años, está previsto que se incorporen 534 personas, 534 profesionales. El otro día en la Asamblea Regional cuando usted explicaba a los diputados las partidas, las cuentas de salud para el año que viene, también hacía referencia a las infraestructuras porque va a haber nuevos centros de salud. Se hace referencia también a una inversión en infraestructuras y hablamos de 38 millones de euros en los que se van a invertir para continuar las obras y finalización de algunos centros de salud, pues Amanilla, Corvera y la puesta en marcha también de la rehabilitación, la ampliación, incluso pues nuevos centros de salud como tenemos en Alcantarilla Sangonera, Alcantarilla Casco o por ejemplo los centros de salud de Molina Este o Lorquín. Claro. Bueno, sabe que la salud mental es el gran desafío hoy en día de todo estado del bienestar. Me gustaría preguntarle por este asunto, ¿qué avances va a haber en materia de salud mental en el próximo año? Y si eso tiene cabida en los presupuestos. Sí, sí la tiene y además hay que decir que es una apuesta firme del presidente regional, Fernando López Mira, como bien sabe, en marzo presentó la estrategia de mejora de salud mental 2023-2026 en la que también a lo largo de estos cuatro años de esa estrategia se incorporarán 208 profesionales de diferentes categorías también, psiquiatras, psicólogos clínicos, terapeutas ocupacionales, trabajadores sociales o enfermeras especialistas en salud mental y este año 2023 se han creado 64 plazas de las cuales 56 ya están ocupadas y en el año 2024 está previsto que otros 70 profesionales de estas diferentes categorías se incorporen a salud mental. Son 80 millones que este año por primera vez se hace un presupuesto finalista, un presupuesto independiente para salud mental y la apuesta indudablemente es lo que tiene en mente el Servicio Murciano de Salud y esta consejería porque hemos visto que los trastornos mentales y los trastornos emocionales han ido aumentando y la pandemia ha sido también una de las razones que ha ocasionado este incremento y por tanto pues trabajaremos con la propia estrategia que ya señala por ejemplo aspectos interesantes como es la promoción de la salud mental, la prevención de la enfermedad mental, pero también otras estrategias dirigidas pues al trastorno mental grave, a la prevención del suicidio o la coordinación con atención primaria para llevar a cabo estrategias comunes con grupos terapéuticos constituidos por psicólogos clínicos, por enfermería especialista en salud mental y los médicos de familia para detectar procesos o trastornos emocionales que aún sin haber llegado a la medicalización, es decir, a ponerles tratamiento a estos pacientes puedan recibir por ansiedad, depresión o somatizaciones unas terapias y una serie de recomendaciones que les haga abordar este problema. Sin necesidad de acudir en primer lugar a esos medicamentos que bueno, que estamos viendo que estamos haciendo según los expertos un uso excesivo muchas veces. Pues está muy bien que explique esto aquí en directo en 7 Noticias porque la salud mental es un gran desafío de la salud pública. También el otro día en la Asamblea mencionaba que por primera vez se va a administrar la vacuna infantil del rotavirus. ¿Nos puede adelantar más sobre esto? Porque me imagino que habrá padres interesados. Bueno, es una vacuna que está ya aprobada por la ponencia de vacunas a nivel nacional pero estamos pendientes que en definitiva sea aprobada por el Ministerio. Consideramos que es una vacuna que va a facilitar y ayudar pues sobre todo a niños pequeños para evitar este tipo de procesos de gastroenteritis que al final pues generan deshidrataciones y son también bueno pues conflictivos a la hora de crear trastornos en esta índole. En cualquier caso tenemos que esperar a que los técnicos definitivamente pues nos indiquen edades, plazos, tiempos pero que por supuesto a lo largo del año 2024 la intención de la Consejería de Salud es incorporar otra vacuna recordando que la comunidad de la región de Murcia es una de las que tiene el calendario vacunal más amplio a nivel nacional y se han incorporado muchas vacunas en los últimos tiempos. Como la del herpes zoster también es un objetivo en el corto medio plazo. Así es. ¿Por qué el herpes? Bueno fuimos de los primeros también a nivel nacional de incorporar esta vacuna. Este año en 2024 se dirige a personas de 65 y 80 años y es importante porque además de dejar secuelas, además de una problemática que origina mucho dolor permite que a personas sobre todo en estas edades donde es más frecuente por alteraciones del sistema inmune, por infecciones que aparecen bueno pues digamos intercurrentes vacunarles hace posible evitar una sintomatología muy severa y al mismo tiempo también evitar complicaciones como son esas neuralgias posherpéticas que quedan cuando una persona sufre este tipo de virus. Bueno pues así se va ampliando ese calendario vacunacional como usted dice pues es uno de los mayores de todas las comunidades autónomas que están en España. Bien, hay más preguntas porque haciendo alusión de nuevo a su presentación de los presupuestos esta semana en la Asamblea Regional, usted ha afrontado también críticas de la oposición que decían que estos presupuestos pues no se están ejecutando, los de salud no se están ejecutando adecuadamente bien, que una cosa es lo que se presupuesta y otra es lo que se ejecuta. ¿En este sentido qué tiene que decir? Vamos a ver, la región de Murcia está infrafinanciada y esto es un hecho evidente desde muchísimos años y lo que pedimos sencillamente es que se haga una financiación justa y equilibrada y lo que tiene claro el gobierno regional con su presidente a la cabeza es que la sanidad es una prioridad de este gobierno y por tanto se va a poner encima de la mesa lo que haga falta para prestar una atención sanitaria de calidad a los ciudadanos. Por tanto, esto hay que tenerlo muy claro, no vamos a cejar en nuestro empeño y lo que vamos a insistir es que se haga una financiación justa y equilibrada, esa es la clave y nosotros tenemos que mirar por la ciudadanía y las personas de esta región y lo que necesiten desde el punto de vista del ámbito hospitalario, de atención primaria, de su salud mental, de su salud pública, apostaremos siempre por que la región de Murcia sea puntera y esté a la cabeza y se ha venido demostrando estos años, introduciendo nuevas alternativas desde el punto de vista quirúrgico como ha sido la cirugía robótica o incorporando las vacunas como le decía o aumentando las plantillas con recursos humanos o invirtiendo en infraestructuras sanitarias como se hace, se ha hecho y se seguirá haciendo con los presupuestos del próximo año y sucesivos. Consejero, una última pregunta porque, fíjese la voz que tengo, es la época de los resfriados y también de la gripe. ¿Ha incrementado la incidencia en esta última semana? Sí, van aumentando y fundamentalmente la gripe es la que va subiendo en unos porcentajes, de momento moderados, porque sabemos que la epidemia de gripe y fundamentalmente en la región de Murcia pues hace su mayor estrago en los meses de final de diciembre, enero, pero hay que aprovechar y decir e insistir a la población que se vacune. La vacuna es muy importante, se ha demostrado durante la pandemia lo que ha hecho frente al coronavirus, lo que ha hecho frente al COVID-19 ha sido la vacuna, también lo está haciendo frente a la gripe y además le insisto que no solamente lo hacemos con adultos, lo hemos hecho con niños, se ha demostrado también como primera comunidad que fue capaz el año pasado de poner un modelo, digamos un piloto en 25 centros escolares para llevar a los centros la vacuna frente a la gripe. Este año se ha llevado a todos los centros, ha tenido un gran éxito y hará posible que estos niños no tengan que padecer la gripe o si la sufren sea de una manera muy leve. Pero además se ha incorporado otra inmunización que ha sido, como sabe, a los niños de 0 a 6 meses con la inmunización frente al virus respiratorio sincitial y cuyos porcentajes son altísimos, superan el 90% tanto en las maternidades como en los niños que nacieron a partir del 1 de abril y se les está vacunando en los centros de salud. Yo creo que esto es muy importante, es lo que hace prevenir la enfermedad y proteger a una población. Por tanto, el mensaje es que no vacunemos. Bueno, pues ahí queda ese llamamiento y también esa esperanza de que durante los meses que vienen pues no haya más presión sobre la puerta de urgencias que la que podría ser lo normal. Es verdad que últimamente en los últimos años se ha incrementado mucho y por eso la necesidad de estas vacunas, tanto de los niños como de los mayores, gripe y el virus sincitial. Muchísimas gracias, consejero, por haber acudido a la llamada de Siete Noticias para hacer ese ejercicio de transparencia en la televisión pública, en la televisión de todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.